Mi nombre es Nayara Nicolso Artofín, yo me gané cuatro medallas en la categoría 150 metros plano, 80 metros plano, salto largo y relevo. En 80 quedé de segunda, en 150 quedé de primera, en relevo quedé de tercera y en salto largo quedé de segunda. Bueno, yo me enteré del campeonato de Nuria Alfaro, como me informó el profesor, yo lo fui entendiendo, o sea, él me va indicando de cuál era la prueba y lo que me tocaba, sí. Mi experiencia fue, primero, de que yo iba a competir, tenía muchos nervios, pero ya cuando, o sea, cuando ya va avanzando la competencia, me quita todo porque ya, como ya yo estoy un poquitico acostumbrada a hacerlo, entonces no me da tanto miedo y eso. Yo pertenezco al club de profesora Álvaro Hernández. Desde que nosotros tengamos competencias, él nos prepara, allá donde nosotros practicamos, nos pone a hacer las pruebas que nosotros vamos a hacer, subiendo en Barranquilla, en Montería, en Mucaramanga, etc. Igual quiero darle gracias a Dios por todos los logros que tengo y a mi mamá también por apoyarme en todo lo que tengo. Gracias. 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 Gracias.